La Academia Arts Nova lleva aproximadamente un año en el municipio de Zipaquirá y ya tiene sus inscripciones abiertas para todas aquellas personas que quieran aprovechar su tiempo libre a través de la música con maestros profesionales. La Academia de Música En Arts Nova manejamos todos los instrumentos, específicamente nos basamos en instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra, instrumentos de viento también tenemos, instrumentos de percusión, tenemos la batería, tenemos percusión latina, pero el instrumento que es más importante en Arts Nova es el piano, que es el fuerte ya que los dos directores, los que trabajan en Arts Nova específicamente son pianistas egresados de la Universidad Nacional. En Arts Nova podemos recibir personas desde los dos años en adelante, no tenemos ninguna limitación, lo importante es que las personas tengan ganas y ánimo de aprender un instrumento y de ingresar a este mundo maravilloso de la música. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida por parte de la comunidad zipaquireña frente a esta Academia de Música? Bastante importante, el año pasado tuvimos la oportunidad de terminar con un promedio de 40 estudiantes dentro de los cursos semestrales y un curso de vacaciones musicales, vemos que la gente se está interesando mucho en aprovechar sobre todo el tiempo libre de los chicos, ya que debemos pensar mucho que lo que hagamos en ellos ahora es lo que va a desarrollar su futuro, sin importar que vayan a ser músicos o no, empezarles a generar un aprovechamiento importante del tiempo libre que tienen. Bueno, hablemos sobre la importancia que tiene la música tanto en los niños como en los jóvenes y adultos. Pues ya es comprobado, científicamente se han hecho muchísimos estudios en donde, sobre todo en los niños, el desarrollo psicomotor que tienen ellos más avanzado que cualquier otra actividad. Obviamente en los adultos también, no hay ninguna limitación en ese sentido. Toda persona que tenga su disposición, sus ganas de aprender, lo puede hacer, sino que en los chicos, como viene un desarrollo natural en ellos, aparte física, el cerebro y todo eso, se puede aprender un poco más fácil en ellos. Bueno, ¿dónde se encuentra ubicada aquí en el municipio de Zipaquirá, la Academia Arsnova? Arsnova está ubicada en el barrio Algarra 3, específicamente en la calle 4A, número 1915. Ahí nos pueden encontrar, estamos en las redes también como Arsnova Zipaquirá, si la gente nos puede conocer o puede visitar nuestra página web también para que conozca lo que hemos hecho. Arsnova viene de la ciudad de Ibagué, somos dos músicos de nacimiento, ya todos conocemos que Ibagué es la ciudad musical de Colombia. Entonces, hemos tenido la oportunidad desde muy pequeños de estar ingresados en este mundo de la música y sabemos todo el desarrollo que puede tener de forma directa, ahora con nuestros hijos que están prácticamente vinculados también a este mundo. Entonces, nos damos cuenta que es importante que la gente entienda y que sepa que aprovechar el tiempo de sus hijos es importante, pero que mejor en una actividad que le pueda desarrollar e incrementar su trabajo psicomotor. Bueno, también sabemos que ustedes están en proceso de inscripciones para aquellas personas que vengan o estén interesadas en inscribirse a esta academia. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué requisitos deben tener para poder acceder a estos cursos? Sí, claro. O sea, el requisito es las ganas, eso es lo más importante. Nos pueden ubicar al teléfono 882-5554 o las redes también nos pueden ubicar. Nos importa mucho que la gente reserve cita para poder tener una atención importante con ellos y no de pronto que vengan en un momento en donde estamos en clases o algo y no los podamos atender como se merecen. Para poder mostrar todo el trabajo que ha hecho Ars Nova. Ars Nova desde el 2012 está funcionando en el país, en la ciudad de Ibagué primero, en donde tuvimos la oportunidad en el 2013 de hacer dos festivales. Un festival infantil de piano, porque entendemos la importancia de trabajar con los niños de forma profesional desde el comienzo. Un festival de vientos y en noviembre del 2013 tuvimos la oportunidad con cinco niños pianistas de ir a Estados Unidos a la ciudad de Texas. Una invitación que nos hizo una universidad llamada TCU, una universidad bastante importante en el gremio musical a nivel del mundo. Bueno, recordemos a aquellas personas que quieran venir a inscribirse en los horarios de atención al cliente y, bueno, ¿qué papeles deben traer? No, lo importante para nosotros es que venga la persona que está interesada, por lo menos en los niños, que traigan a los niños para que conozcan a qué van a ingresar. No nos interesa mucho que vengan de pronto un poco obligados porque esto es una actividad que se tiene que desarrollar porque se quiere. Entonces, lo importante es que la gente venga, repito el número, pueden reservar cita al 882 5554 y los atendemos en el horario de su disposición. No importa que sea la noche, no importa que sea en la mañana ni los fines de semana, les sacamos el tiempito que ustedes tengan libre para que nos puedan conocer sin ningún compromiso. Los invitamos a que nos conozcan, no somos un lugar costoso, obviamente nos interesa mucho trabajar. Aquí van a tener la oportunidad de que si quieren guitarra, trabajen con un guitarrista, si quieren canto, trabajen con alguien que esté haciendo técnica vocal. Y si van a trabajar piano, van a tener a dos profesores de piano ingresados de la Universidad Nacional. O sea, cada área tiene un especialista para que se pueda desarrollar bien como debe ser su trabajo.